¿Qué prefieres? Muy buenas, nos encontramos en otro video con este ruch sin barba Acá tenemos el celular con ¿Qué prefieres? que nos dijeron los seguidores Básicamente tiramos una foto en Instagram con ¿Qué prefieres? De hecho muchos no lo entendieron y nos tiraban ideas para videos Tiraban buenas ideas, así que gracias ¿Qué prefieren? ¿Perder el amor de tu vida o perder a tu mejor amigo? Está complicado porque... Un amigo es un hermano y una novia es un amor de tu vida y se complica No pertenece a ninguno de los dos y ya está, no la contestamos Esto es como los bailes, como cuando estás haciendo la representación de un lado a otro Porque vas a un lado pero después te pasas al otro, bueno esto es parecido ¿A tus amigos? ¿A mí? Esto va así acá ¿Estar aislados por cuatro meses en un hotel donde pasan cosas paranormales, fuertes o en un hospital? En un hospital sin duda Yo creo que... ufff Las dos serían muy feas pero bueno... Bueno si vos decís hospital yo te voy a hacer la contra y voy a decir hotel Me las imagino y en las dos pueden pasar cosas muy turbias ¿Viajar 200 años al pasado o 200 años al futuro? Creo que al pasado Yo al futuro Porque me gustaría ver los lugares como eran antes Me encantaría Lo que había antes Yo al futuro porque lo que hay antes es como que no sería tan atractivo para el rush actual Me iría al futuro De una Y más con esta edad Porque en el pasado no sé que haría vos Capaz que le hago cambiar de opinión De vestimenta ¿Oscuro o colorido? Colorido Colorido Pero por ahí algo oscuro siempre en el outfit va repiola Mirá ella tiene un topcito Y yo tengo la gorra Y el color le da su levante No tener sexo nunca más o no abrazarse nunca más Y pero es como que te abrazás igual Y en el aire No abrazarme nunca más Saber que esconde el área 51 o tener superpoderes Tener superpoderes porque al tener superpoderes voy a poder ir al área 51 Mal Ella lo dijo Pizza con piña o empanada con pasas de agua Personalmente empanadas con pasas de agua prefiero en vez de la piña Y Yo Pizza con piña No sé a mí me gusta la pizza con piña No sé por qué dicen que es un asco ¿A vos te gusta también el pastel de papa con pasas de agua? No O sea Si lo tengo que comer lo como no hay problema Pero preferentemente O la saco O la escupo O la escupo ¿Tener un hijo o adoptar a uno? Saludos desde Chile ¿La podemos decir los dos a la vez? Sí Voy a pensar ¿Ya tenés la tuya? Sí Bueno, uno, dos, tres, ya Tener un hijo Si llega a pasar algo o algo adoptaría igual un bebé Tal vez tendría un hijo y adoptaría uno Eso no sería malo ¿Qué prefieres? ¿Toda la vida tirándote pedos o toda la vida tirándote eructos? Esta es de las que no te podes decidir Es como ¿Qué prefieres? ¿A tu novia o a tus amigos? O sea, si te llevas mal con tu novia claramente vas a preferir a tus amigos Pedos por la boca Creo que eructos Pero los pedos son necesarios Pero son por siempre Saber cuándo vas a morir o saber de qué vas a morir Yo creo que elegiría saber de qué voy a morir Porque digo, bueno, ponele que si me muero de presión alta Y digo, bueno, me voy a empezar a cuidar así Me toca morir un tiempo después Y es cierto, buen razonamiento Tener tres piernas o tener tres brazos Creo que tres brazos Porque así podría como hacer cosas más rápido Y con una mano haría una goza y con otra goza con otra otra Estás cocinando y estás cortando la cebolla Y al mismo tiempo estás revolviendo la olla Tal cual, sí Uh, me salió con rima Tres pies lo veo raro Tipo, incluso para correr sería incómodo No sé, no me lo imagino Sí, sí, yo me... Aparte capaz te queda colgando así la pierna No, qué incómodo me la re imaginé No, no, el brazo... Podés usar tres espadas Podés... Sí, no va, claro Usás tres espadas así como solo Ser invisible o poder volar Poder volar Poder volar Porque volar es sinónimo a viaje Se me hace como algo así Turrón o mantecol Sinceramente me empaché mantecol cuando era chiquita Y hace mil años que no como y no sé si volvería a comer Y el turrón como que... Claro, una diferencia es el turrón normal y el turrón de la navidad Como que te cuesta romperlo y como que... Sí O te quedas sin dientes o... Yo creo que me quedo con el mantecol Y bueno, yo también con el mantecol ¿Tener diarrea por un mes o tener coronavirus? Uh... Joder con el coronavirus no está bueno con todo lo malo que pasó Eh... En el fondo me causó... Porque es como algo turbio, no sé... ¿Tener diarrea por un mes o tener coronavirus? Es algo raro Hay gente que el coronavirus le agarró muy mal Y la diarrea es un bajón Porque es como que te duele un toque la panza y tenés que ir al baño Y mirá si estás en la cola del supermercado Y encima un mes, un mes... Yo no me aguanto la diarrea por dos días Imagínate un mes Creo que es la diarrea Sí, la diarrea ¿Garrapiñadas o chocolate con maní? Garrapiñadas toda la vida soy... Ay... Yo chocolate con maní ¿Hacer cucharita o que te hagan? Oh... Creo que prefiero hacer cucharita También Ay, prefiero que me hagan cucharita Oh... ¿Dormir tarde o dormir temprano? Yo creo que si te acostas temprano, después te levantas temprano Y haces todo reproductivo y si te acostas tarde te levantas re tarde Y como que estás tú el día así medio pesado Sí Así que dormir temprano No, por ejemplo ¿Ahora qué hora es? Las 3 y 17 Se hace tarde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Pero con tuco ¡Suscríbete al canal! 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 10 dólares por hora Por hora decían Ingresos pasivos Chocolate de blanco y chocolate negro Chocolate negro toda la vida El blanco no me gusta Bueno y nos vamos despidiendo con el ketchup Con el ketchup Nos vamos despidiendo en la navidad Te imaginas ir al pasado y encontrarte con uno de estos Yo creo que te secuestra Nos vamos despidiendo Así que pégalos al video Suscribite al canal y dejanos tu comentario Esso Ayol Lalalala Lala Laralala Lala